Amigos de Radio Iman, estamos aquí en la Arena Querétaro con nuestra amiga Yuka. Yuka, gracias por esta entrevista. Gracias a ti, procura por la oportunidad y por el espacio que me brindas. Aquí en Radio Iman hemos seguido tu carrera, Yuka, y últimamente has tenido ahí una rivalidad con Nizianet. Inclusive el domingo la retaste en Zapotizán por el campeonato. Exactamente, el domingo por fin me dio la oportunidad de ir por ese campeonato. Y yo sé que es una señora con mucho largo de corrida, con toda la experiencia, fue reina de reina triplera, no cualquiera, pero a mí me gustan los retos fuertes. Yo soy de retos fuertes de decisiones y qué mejor que me haya dado la oportunidad. Y este sábado nos vamos a ver en el Deportivo Benito Juárez, por fin fue la oportunidad. Y bueno, pues qué más queda decirles que se cinturón fue el campeón. Hoy una experiencia especial, tu presentación en la Arena Querétaro. Sí, fíjate que fue la primera vez que me presento aquí en la Arena Querétaro y como ruba. Entonces, es algo muy padre porque mucha gente me ha visto como ruda, como técnica en Leyendas. Me he estado presentando como técnica y les ha gustado. Así que hoy me vieron el lado negativo, el lado feo, el lado de coraje, el lado de yuca. Y pues yo creo que vieron todos cómo la gente respondió. Y a los que no vinieron, no dejen de asistir a las funciones de Leyendas. Porque así como hoy una junta de sorpresa, Dama Divina y yo vamos a seguir dando miles de sorpresas en cada función. Y bueno, el próximo sábado ya saben que ese cinturón va a ser mío. Así que me voy a seguir preparando. Por ahí tuve una lesión poquito, pero a mí ni una lesión ni nada me va a detener eso. Perfecto. Hay que entonces invitar a los amigos a que asistan a las funciones de Leyendas, en especial a la del sábado. ¿Dónde te vas a coronar? Así es, por fin ese campeonato va a ser mío. Y después de ese campeonato ya saben que yo voy por la cabellera de Misionet. Porque yo no me quedo a medias, yo voy por todo o por nada. Así que yo ya le puse el ojo a Misionet y ella me lo puso a mí. Y vamos a ver de qué coro son nuevas correas. Perfecto, Yuka. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Oprah. Les mando un super beso. No dejen de asistir a las funciones de Leyendas y seguirlos a través de Telefórmula. Les mando un beso.